Frente a muchos grupos empresarios que estaban hablando de presentar medidas cautelares ante la justicia, es bueno que la justicia, como las medidas cautelares jurídicamente se dice son inaudita parte, que en latín quiere decir sin escuchar a la otra parte, sería bueno saber qué sectores del pueblo están planteando la necesidad de que se confirme la constitucionalidad de la ley. Entonces como la corte tiene un servicio de informaciones que transmite, se le presentó un documento que elaboraron, son asociaciones de usuarios, consumidores, pymes de microempresas, economistas, intelectuales, bueno un corte transversal pertenece a distintos sectores políticos que quieren reafirmar la constitucionalidad de la ley haciendo escuchar su opinión, punto. Los grupos concentrados junto a la oposición del gobierno se juntan para permanentemente hacer cosas que en definitiva dañan al empresariado nacional, dañan a los trabajadores argentinos y en definitiva dañan a la economía nacional. Nosotros consideramos que no hay ninguna otra posibilidad de defender al empleo y defender a los consumidores y a los empresarios, ya sea industriales, agropecuarios, todos los rubros, sino tenés leyes desde el Estado Nacional que los proteja, ¿no? Esas tres leyes las quieren parar alguien. ¿Quién las quiere parar? ¿Quiénes presentaron cautelares, dijeron que van a presentar cautelares? La sociedad rural, la Unión Industrial Argentina y los bancos extranjeros. ¿Por qué no le gustan esas leyes? Por lo mismo que no le gustaban la ley de medios que la pararon con cautelares, porque esas leyes defienden a los consumidores y a los trabajadores. ¿Qué hace un sindicalista acá? Bueno, está cuidando el bolsillo de los trabajadores, estoy cuidando lo conseguido en la paritaria. Que así como defendimos la ley para que salga en el Congreso la mal llamada ley de abastecimiento, estamos dispuestos a seguirla defendiendo ante las amenazas de las grandes corporaciones y de las entidades que la representan, como la UIA y la sociedad rural, en la cual nosotros estamos defendiendo esto que ellos dijeron que posiblemente hagan algún amparo con respecto a la implementación de la ley. Consideramos fundamental que la Corte Suprema tome conciencia en el marco de la totalidad de los sectores de la República Argentina que representamos, que estamos de acuerdo con una ley que defiende a los consumidores, defiende a los productores y que en muchos casos son presa fácil o víctima de los sectores concentrados que hoy quieren, mediante la especulación económica y financiera, pasar por arriba de la inclusión de los trabajadores y los sectores de la producción nacional.